...como tienen proyecto tenerlas la Argentina. Y en ese sentido no veo que ninguna de estas personas esté calificada para hablar con conocimiento de Brasil. Brasil es un país de una complejidad enorme, tiene otro idioma que el nuestro... ...y eso implica un trabajo en relación a ambas culturas idiomáticas. Trabajo que está en curso para las miles de personas que van y vienen de Brasil a Argentina. El turismo ha cumplido un papel impresionante, lo deberá cumplir también la mutua relación de las literaturas de los dos países... ...que tienen relaciones muy estrechas. El Partido de los Trabajadores de Brasil, el PT, también es un partido que tiene ciertos rasgos parecidos a la socialdemocracia europea... ...sin serlo. Y también distintos problemas con los medios de comunicación que no son los mismos, exactamente los mismos que hay acá... ...pero que tienden a ser pensados a la luz de lo que en la Argentina se ha trabajado con la ley de medios. La Red Globo de Brasil tiene un papel de algún modo escandaloso en el ordenamiento de toda la política popular en Brasil. Y eso no se le escapa hoy a la dirigencia democrática que va a profundizar sin duda todas estas discusiones en Brasil. Así que se puede decir que en este aspecto la política de Brasil frente a los medios va a retomar los dilemas... ...que se presentaran aquí con la ley de medios y quizás vaya a tener una ley de medios muy parecida. Lula ya lo ha dicho y eso presupone un tipo de relación que no tiene posibilidad de ser entendida por las personas... ...que dicen, da vergüenza escuchar las torpezas con las cuales analizan un país que realmente hay que estudiarlo más... ...hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista no solo de la economía y del Mercosur... ...sino de relaciones históricas, culturales y lingüísticas. En Brasil se está aprendiendo más a hablar castellano que en la Argentina hablar portugués. Es un toque de atención que tenemos que... ...que todos los míos alcanceses, disculpen. No, no, es que tiene razón. O sea, para hablar, no sé cómo decirlo, para hablar estos personajes tienen que saber de qué se trata... ...y no saben de qué se trata. Disculpen mi ingenuidad. No, está pidiendo muchas peras a unos solmos pequeños. Yo hoy estaba leyendo el reportaje que salió en Tres Diarios a Dilma Rousseff... ...y, bueno, ella misma dice, ¿no?, da cuenta de que son dos mujeres las que encabezan las dos economías más grandes del cono sur en este momento. Ella y Cristina. Y enganchando con lo que decía Horacio, me parece que también en Brasil va a suceder lo que sucedió acá, que a Dilma le va a tocar profundizar algunos aspectos difíciles del modelo brasileño. Ella hoy decía en el reportaje que no es negociable, los derechos humanos para ella no son negociables. Bueno, Lula no pudo con eso. Lula tuvo que detenerse en determinado momento y seguramente ahora... Y ese va a ser el foco probablemente de una de las grandes resistencias que vaya a tener Dilma Rousseff en Brasil. Pero por otro lado, también me llama la atención esta cosa, como Lula se fue con una imagen positiva tan alta... ...aquí los dirigentes de la oposición parece que no pudieran argumentar absolutamente nada en contra de Lula. Y yo creo que dicen admirarlo cuando... La verdad no les creo, porque si lo admiraran realmente tendrían en cuenta lo que dice Lula sobre el kirchnerismo... ...y podríamos tener debates un poco más interesantes que los que tenemos. Claro. ¿Nada? A mí me parece, bueno, en esos reportajes que dio la presidenta brasileña con motivo de la visita a la Argentina... ...me parece que es fundamental lo que dicen, en el sentido de lo que decía antes Timerman... ...con respecto a que Argentina y Brasil, Brasil y Argentina, son un núcleo que garantiza la estabilidad del continente. Y me parece que lo que ha pasado en los últimos años con las crisis que ha habido en Bolivia... ...cuando el intento de golpe directamente de Estado en Bolivia, la participación de los gobiernos de Brasil y Argentina... ...fueron determinantes para garantizar la estabilidad democrática en ese país. En Ecuador, ante el golpe, la reacción de la UNASUR y la reacción conjunta de Brasil y Argentina en ese caso. En la relación con Venezuela, la tensión que implica las políticas nacionalistas de Chávez y su impronta de gobierno... ...que también han sido equilibradas en la relación con Brasil y la Argentina. Parece que eso es fundamental y que es lo que da una nueva realidad al continente. Y a mí lo que me llama la atención, me sigue sorprendiendo, quizás por ingenuidad... ...es esta lógica que tienen los grandes medios de poner una cuña en esa relación... ...como siendo funcionales a los peores intereses para el país. Porque está claro que cuando peor le fue a la Argentina es cuando peor relación estuvo con los países vecinos. Porque pensar en que la Argentina estaba mejor cuando las hipótesis de conflicto eran Brasil o Chile... ...es realmente pensar en lo peor para, no solo para el continente, sino lo peor para el país... ...en función de los intereses de potencias hegemónicas extranjeras. Eso más relaciones carnales, digamos. Claro, ¿sabes lo que me hace acordar a mí? Yo siempre recuerdo un epígrafe que había escrito un editor de Página 12 que murió, Julio Nudler... ...cuando había asumido el gobierno de la Alianza. Había asumido Fernando de la Rúa como presidente y Adalberto Rodríguez Yabarini como canciller. Van a los Estados Unidos a la Asamblea General de Naciones Unidas. En ese momento el presidente era Clinton. Fernando de la Rúa y Yabarini lo miran a Clinton absolutamente arrobados. Pero era una expresión de éxtasis. Entonces Julio Nudler escribe en el epígrafe. Como la chica esta. Bueno, más o menos. Parecían la chica esta. Entonces el epígrafe decía... A juzgar por la expresión del presidente Fernando de la Rúa y el canciller Adalberto Rodríguez Yabarini... ...continuarán las relaciones carnales con los Estados Unidos. Entonces eso es absolutamente brillante. Anticipatorio de lo que iba a suceder. Además, cachito, me parece interesante que esas relaciones... carnales que eran ficticias, digamos, no había ningún afecto carnal... Pero sí se da ahora que uno ve que los presidentes se quieren. Eso es rarísimo. Es que no era... El cariño real. ¿Sabes qué? Es difícil mantener esto, ¿no? Porque hay que recordar, por ejemplo, que a Alfonsín, otro presidente radical... ...sí se le plantó a Rega de la Casa Blanca. Sí, me acuerdo. Se le plantó. Y hay que ver cómo fue decayendo el recalismo desde entonces, ¿no? Bueno, y a Alfonsín también. Porque también se le plantó a la sociedad rural en un discurso a Alfonsín y a la iglesia. Y ahora vemos a los candidatos radicales yendo a comer con Biolcati, yendo a la embajada americana... ...a tomar el té, yendo, digamos, citando a San Mateo y uno de ellos. O sea, lo que quiero decir es que, ojo, ojo que en las relaciones exteriores se juegan muchas cosas... ...que después afectan a la sociedad, como bien dicen todos acá. O sea, nos afectan. De la Rúa fue a comer con Clinton a la Casa Blanca. Lo invitaron a comer. ¿Te acuerdas que nos dejó un agujero de 30 mil millones de dólares unos meses... ...unas semanas antes de tomarse el helicóptero, pagado por este gobierno? ¿No es cierto? Que asumimos la deuda y tuvimos que salir a pagarlo. Quiero decir que no es tan sencillo. Fue una cena carísima, un almuerzo carísimo el de la Rúa. Que pagó todo el pueblo argentino. Hay un fragmento de presidentes de Latinoamérica, el de Lula, en el que él dice... ...que en esa época, en la época de Menem y de Color de Melo, se morían por tomar un cafecito con Bush. Y competían a ver cuál de los presidentes de América Latina había tenido la reunión más larga. Y sobre eso se monta, en realidad, el espectro mediático que juega con la comparación... ...para que tengamos envidia de esos países nosotros. Están jugando con un pasado argentino que el criterio era el arrodillamiento o la... ¿Qué te puedo decir? O la discordia simplificadora del utopismo del siglo pasado. Es decir, en las nuevas relaciones lo que importa, y creo que les da envidia a los analistas... ...que vos mencionaste el otro día, el de la Nación, el de Rosendo Fraga, que el canciller dijo que se refirió a un pueblo árabe... ...citando a Irán, el analista de la Nación, y en realidad no es un pueblo árabe, Irán. Es bueno recordarlo porque a lo mejor... Sí, pero lo mejor es que todo el análisis estaba basado en que Irán era árabe. Exactamente. Entonces, toda la relación de Argentina con Palestina, y el reconocimiento de Palestina, y la pelea con Irán... ...y todas esas cosas era porque Irán es árabe. Irán no es árabe. No es árabe. Entonces, yo digo, pero la Nación, ¿no tendría que sacar un recuadrito diciendo bien que nos equivocamos? Le pedimos perdón al pueblo iraní, al pueblo árabe, al pueblo argentino, a los lectores, todo eso. No, nada. Total, más. Pasa. Otra más. Cuesta, cerrando esto, cerrando mi comentario, creo que cuesta trabajo para ese tipo de pensamiento anquilosado en largos años de influencia. Me parece que les cuesta trabajo pensar que un país como Argentina, que ha adquirido cierta independencia, fíjate que digo cierta independencia, cierta soberanía, sin desconocer dónde está el imperio, dónde está el que manda, dónde están los que tienen poder, con relaciones internas en Sudamérica muy importantes, ha logrado ser respetado por ese imperio, ha logrado ser respetado sin arrodillarse, es una envidia, porque ellos para ser respetados necesitan arrodillarse, esa es la diferencia.